¡Abuela! ¡Abuela! ¡Cuéntame una historia! Muy bien, mi pequeña feroz. Déjame contarte la historia del gran hambre del hombre. Érase una vez, mucho antes de que yo naciera, una época dorada en la que todas las criaturas de la tierra vivían juntas en felicidad y armonía. Desde el tímido pangolín hasta el gran elefante, el majestuoso tigre y el ágil gibón. Había un lugar para todos en este mundo. El niño humano y el animal jugaban sin cuidado. Cada ser vivo respetaba el derecho de cada uno a vivir en paz. Pero entonces, poco a poco, una extraña oscuridad se instaló. Un hambre. La gente se perdió y empezó a pensar solo en sí misma. Cuanto más les consumía el hambre, más se desvanecían sus recuerdos y sus corazones se enfriaban. Fríos y más hambrientos aún, la gente comenzó a cazar más. Más animales de los que podían comer. Simnotizaron ante la magia de convertir la carne en dinero. Y así su hambre se extendió a los cuatro rincones del mundo. Mientras su avaricia los cegaba, destruían todo a su paso, devastando la tierra, masticando más árboles y más bosques, reduciendo los hogares de los animales y devastando todo lo que la naturaleza había ofrecido gratuitamente. Y entonces, lo impensable sucedió. La tierra empezó a enfermarse. Y pronto la gente también. Muchos perdieron a sus seres queridos. Incluso los sanos fueron forzados a separarse de sus amigos y familiares. Nadie podía jugar en el bosque, ir al trabajo, a la escuela o incluso a sus lugares de culto. Fue una época oscura y solitaria. Y en la tranquilidad que proviene de estar absolutamente solo, la gente comenzó a escuchar lo que la naturaleza le decía. Era como si hubieran despertado de un sueño profundo y oscuro. Recordaron sus fuertes lazos con los animales, los bosques, las montañas y los mares. Recordaron vivir en armonía con la naturaleza y todas sus criaturas, porque sólo cuando les fue quitada, pudieron ver lo realmente importante que era. A medida que el hombre comenzó a cambiar sus costumbres, su hambre comenzó a desvanecerse y el mundo empezó a curarse. Las familias pudieron volver a verse, los padres volvieron a trabajar y los niños volvieron a la escuela. Y la naturaleza volvió. Volvió a ser saludable, libre y salvaje. Mantente fuerte, mi pequeña. No olvides las lecciones de tus antepasados. Protege y respeta la naturaleza. Cuida nuestra salud. Protege a nuestra familia con un corazón feroz. mi pequeña. Mi pequeña.